¿Cierran la gran cantidad de bailantes que existen este año? Sí, la verdad que muy contentos por cómo se viene configurando el crecimiento de la fiesta nacional y nosotros no queríamos estar ajeno de esta propuesta, de esta idea, así que desde el sombrero con nuestra propia impronta, tratando de insertarnos en esta vorágine del crecimiento exponencial que está teniendo el Chalamet, el 27 de enero, a partir de las 5 de la tarde, estamos haciendo el cierre de las bailantes Chalamet Cera dentro del marco de la fiesta nacional. ¿Han convocado a todos los municipios? Sí, entendemos que hay que regionalizar, empezamos por los municipios de la región, se fueron sumando, hicimos una convocatoria a los 72 municipios, hasta ahora tenemos confirmados cerca de 20, 16 para ser precisos, se sumaron un par más ahora, pero con esta idea de que cada municipio, nosotros los municipios chicos necesitamos espacios para fomentar nuestras culturas, usos, costumbres y tradiciones, entonces entendíamos que armarles un espacio, porque en definitiva vivimos las mismas cosas y queremos las mismas cosas, en este caso es que el Chalamet sea el que nos encuentre, el que nos integre, el que nos une, así que cada municipio va a tener un stand bien preparado, si llegan a comidas típicas o lleven productos, lleven a escuelas de danza o reinas, o simplemente contar su calendario turístico anual. ¿Dónde y cuándo se realiza la bailanta en el sombrero? Sábado 27 de enero, de 17 a 2 de la mañana, en el predio Polideportivo Municipal, un predio que está a la vera de la Ruta 12, estamos a 25 kilómetros de Corrientes Capital, entra libre y gratuita, y bueno, con esta impronta que te decía, con chamamé, con degustaciones, con desfiles tradicionales gauchescos, con escuelas de danzas y con varios municipios participando y mostrando su calendario turístico anual. ¿Van a inaugurar un portal nuevo? Estamos inaugurando porque tiene una fuerte participación el chamamé en esta cuestión icónica y tradicional del portal de acceso, como nuestro primer portal de acceso identitario, que vamos a inaugurar en 21 horas de ese mismo día, dentro de ese marco, del marco de familia, chamamé, cultura, tradición, y bueno, y sobre todo esta idea del crecimiento que la fiesta nacional está teniendo.